Y que siga la alabanza a Cristo Con este talento que Dios nos ha dado Alabemos a Cristo Todopoderoso Con gozo y alegría Cristo vuelve pronto El cielo marca chomila Reloj marca kikam Zelo, zelo, jarama Y la charina es pan Relozo marca de llama Cero, cero, dos, de jorama Ahora que esto llama Iglesia de Cristo ya se va Relozo marca de llama Cero, cero, dos, de jorama Ahora que esto llama Iglesia de Cristo ya se va Que revelación mi De ahí, de Dios, mince y voy que a llamar Cielo marca chomila Reloj marca kikam Cero, cero, hora, man La charina es pan A que revelación mi La señora ya la pita Cuanto, dos, de jorama Y la charina es pan Y el cielo marca chomila Reloj marca kikam Cero, cero, jarama Y la charina es pan Relozo marca de llama Cero, cero, dos, de jorama Ahora que esto llama Iglesia de Cristo ya se va Relozo marca kikam Cero, cero, dos, de jorama Ahora que esto llama Iglesia de Cristo ya se va Y prepara kik na, hijo de Dios Arria, juye, na, listo, calle Cuidado, toma, queda, quimán Asata, las, guan, infierno, chó Orate y velat Para que no entreís en tentación Dijo Jesús Porque no sabe ni el día ni la hora En que el hijo del hombre ha de venir Prepara tu corazón, Iglesia Acércate más a Dios Porque Cristo vuelve pronto Cristo vuelve por una iglesia Sin manchas ni arrugas Que tu lámpara esté lleno de aceite Para poder irnos con Cristo Jesús Allá en las nubes A celebrar la boda del cordero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!